Para este vídeo nos vamos a tener que regresar a lo que fue el arco de Marley Esto quiere decir que vamos a hablar de los capítulos que conciernen el 91 al 105 Sin embargo no va a ser como un resumen sino esto es más que una teoría Por eso en este vídeo vamos a abarcar acerca de cuál podría ser el próximo personaje Que Hajime Isayama vaya a asesinar en su manga Ya que realmente he estado notando cierto comportamiento con respecto al autor Y cómo da ciertos castigos a sus personajes Con castigos me refiero a que las decisiones siempre tienen consecuencias que no son necesariamente agradables Nunca o en la gran mayoría de los casos las consecuencias nunca son buenas Por ejemplo teniendo en cuenta los primeros capítulos Lo que sería que Eren quiso confiar en el escuadrón de Levi y terminaron todos aplastados por la titán hembra Realmente Eren no había hecho nada malo con eso únicamente confió en sus compañeros pero tuvo un castigo Esta es la filosofía de Levi Uno nunca sabe los resultados de las acciones que va a tomar Por eso debe tomar con la cual va a poder dormir tranquilo por la noche Y así hay muchos más ejemplos El más actual por ejemplo sería como la humanidad está pagando el precio de que Erwin haya fallecido en Shingansina Y que el propio Eren quien había rogado y se había enfrentado y revelado a Levi para que le dé el suero a Armin Actualmente esté en contra de quien es o fue su mejor amigo A tal punto de golpear con él y también de ofender a Mikasa Es por eso que creo y he dado cuenta de que Isayama tiene esta manera sádica Bueno no sádica sino más realista De que nuestras intenciones y lo que hagamos Nunca va a tener un resultado positivo o lo que nosotros queremos Cuando ocurre está bien pero no siempre es así Por eso en este video quiero analizar una pequeña posibilidad Basada en todos los datos que hemos tenido anteriormente Muy bien nos vamos a ir a lo que es el capítulo 104 Cuando Jan Kristine está frente a frente contra el abatido titán carguero de Pig Cuando están frente a frente Jan tiene la oportunidad de clavarle una lanza de trueno A este titán cambiante pero se pone en el medio Falco Gleiss con el fin de que Jan no lo haga Acá entra el debate moral de Jan quien había hablado con Fulch de que no debían sobrepasarse con las personas Y no debían matar a tantos inocentes porque a fin de cuentas eran inocentes El ver a Falco hace dudar a Jan el cual supuestamente dice que falló sin querer Pero claramente conociendo al personaje falló a Drede para no poder asesinar a un niño inocente Que se estaba poniendo en medio Esto habla mucho acerca del personaje de Jan que no es cualquiera dentro de la trama de la serie Ya que Jan es expresamente el personaje favorito de Hajime y Sayama Y esto él lo ha confirmado Que es su personaje favorito porque dice lo que piensa en cada momento Y no se preocupa tanto es decir que es una persona muy auténtica Esto habló acerca de la humanidad de Jan Sin embargo en el capítulo 110 en el arco argumental actual Pudimos ver un vistazo acerca de quien se había infiltrado Quien de todos los guerreros que había quedado entre Rainer, Porco Galeard y Pic Ella específicamente es la que se había infiltrado Con el fin de llevar a cabo el plan que habían acordado entre Theomagat y ellos El plan según a resumidas cuentas por lo que pudimos ver en el diálogo que dice Rainer Es que Marley va a comenzar la invasión a la isla paraíso Es decir que el ataque va a comenzar por ellos Y me parece super de Isayama el hecho de que posiblemente Jan muera a manos de Pic Es decir que por perdonarle la vida y por no haberle abandonado su humanidad Que es un discurso muy recurrente en la trama el hecho de abandonar tu humanidad Pues Jan fallezca por hacer una buena obra Pero también, también escuchen tampoco se alarmen tanto También tengo otra posibilidad que me gusta mucho Ya que cuando Pic presencia como Sieg Jäger se deja derrotar Ella realmente cambia completamente el panorama que tiene Esto le hace digamos pensar un poco más y no el hecho de apoyar del todo a Eldia Es decir que ella sabe que Sieg Jäger es medio traicionero Que posiblemente esté jugando con ambos bandos para llevar a cabo su propio objetivo Ahora en el capítulo nuevo sabemos que sí Que él tiene un objetivo propio para hacerse con la coordenada Y es por eso que Pic, ella puede deducir como es que es el enemigo Eldia Que Eldia no es verdaderamente la amenaza Sino el plan de Sieg Jäger Me estoy dando a entender Pic es la única de todos los guerreros que puede dar con este punto De que Sieg Jäger es el verdadero enemigo Y no es tal cual Eldia Ya que ella vio con sus propios ojos como se dejaba derrotar Para dar la impresión de que fue asesinado Ahora bien, está claro que personajes como Eren y Sieg Jäger No deberían llegar a cumplir sus propios objetivos Dado a lo que han hecho para conseguirlo Es decir, que siguiendo la idea que tengo de Isayama De que de cierta manera hace pagar a sus personajes Por las decisiones buenas o malas que tomen Pues me parece que de verdad Todo apunta a que ni Sieg ni Eren en el final Van a conseguir realmente ser la respuesta que el mundo está buscando Con esto lo que quiero decir también Es quien sería entonces el que va a solucionar toda esta trama Yo verdaderamente veo muy interesante a Pic A raíz de todo lo que ha pasado Ya que Pic acompañó a Sieg en esta misión O el inicio de esta misión Y también se ha demostrado que Pic es súper inteligente Es de los personajes más inteligentes Junto con Sieg en la trama Por lo cual yo creo que va a tener mucho peso Para decidir el futuro de la trama Aunque también te digo Podría limitarse únicamente a que ocurra una desgracia Ya sea que no muera directamente Jan Pero que sí sea alguien cercano como Connie O que mi casa quede muy herida O algo similar, ¿me entienden? Algo por lo cual Jan se arrepienta Y ahora sí se convierta en un personaje Que siga esto de deshumanizarse Sin embargo, como ya te dije Isa llama lo que alaba de Jan Es que sigue sus ideales Que sigue sus propias normas Que no se deja llevar Entonces, sí Si el personaje incluso ha demostrado Que tiene humanidad A pesar de que supuestamente no la debe tener Entonces como que sí No creo que vaya a morir por eso Así que, ok Pic, personaje súper importante Para todo lo que va a venir En los siguientes capítulos de la trama Antes que nada Antes de pasar al último punto Hay algo que quiero aclarar Isa llama Es un autor muy subversivo La subversión es cuando O bueno, lo que yo tengo entendido Es cuando ocurre algo Que no te esperas Algo que se construye Como para que tengas cierta expectativa Y ocurra lo contrario Esto se consolidó con el arco de Marley Que fue sublime Porque puso a los villanos Y a los antagonistas En el mismo punto Que los protagonistas Esto le dio muchísimo valor para mí El hecho de que haya presentado A Eren auténticamente como un villano Que le haya dado Este desarrollo de villano Me pareció sublime Sinceramente me encantó Este, no creo que Haya que esperar algo común De Isa llama Por más de que él diga Que ya la quiere terminar Y que tenga muchos editores Él tiene muchísima libertad creativa Y de verdad Yo no sabría que esperar de él Algo como que Pic O alguien que vemos como secundario Actualmente sea la carta final De la resolución del problema Pues podría estar por ahí Solo recordar Como llevó a cabo Este en las identidades Del tan colosal y blindado Así que bueno El hecho de esperar Que alguien como Pic Sea importante Por todo lo que hemos visto Pues me parecería adecuado Y bueno Ya para terminar Únicamente soltar una idea Que me vino a la cabeza Mientras estaba haciendo este video Es el hecho de que Pic Se encuentre infiltrada Y el hecho de que Seek haya estallado Y por algún tiempo Va a tener Sus extremidades Desarrollándose Obviamente No se va a poder mover Libremente Me parece un riesgo enorme El cual ha tomado Seek Porque primero Podría ser devorado Aunque Se me vino a la mente Así Vagamente Se me vino a la mente Que esta Pic Por ahí Sería súper macabro Por parte de Isa llama Que Pic Lo encuentre Así Destruido Así Sin extremidades Completamente débil Intentando regenerarse Realmente Me gustaría mucho ver eso Aunque también creo que Es muy posible Que también Seek muera Porque De por si ya estaba débil Entonces Otra vez Necesita regenerarse Pues va a estar muy complicado Sinceramente Este capítulo Va a tener muchísimas incógnitas Y me parece De los más interesantes De los más interesantes Gracias